Música Ni da ninghe cuve, conmende angoane, ni tui cuungo, oh yeah Ni tú es él, ni tú es él Ni que ni que me recuña con él Ni tú es él, ni tú es él Nga baña, ngaladre y le chí Ni tú es él, ni tú es él Ni tú es él, ni tú es él Ni tú es él, ni tú es él Niña, na baña, y le chí Con él va y corre, y no jesú Con él va y corre, y no jesú Con él va y corre, y no jesú Niña, na baña, y le chí Con él va y corre, y no jesú Con él va y corre, y no jesú Aún la jesú, y no jesú Me vuelve Jesús, baby mi cari Mi diantarigo, Jesús, baby Él va y corre, y no jesú